Siempre su poder Sigue luchando y no te detengas Avanza firme ese un vencedor Sigue luchando y no te detengas Porque al final vendrá lo mejor Sigue luchando y no te detengas Avanza firme ese un vencedor Sigue luchando y no te detengas Porque al final vendrá lo mejor Porque con su amor yo todo lo puedo No estoy derrotado, estoy firme con mis sueños